¿Qué tal duelistas? Bienvenidos una vez más a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y bueno, a petición de algunos usuarios, hoy traigo la versión 2 del Deck Grave Keeper o Cuidatumba Llevo una esfera Kuribo, dos oráculos cuidador de tumbas Dos jefes de cuidador de tumbas Tres reclutadores de cuidadores de tumbas Dos sacerdotisas Dos alma oscura poseída Dos intercambios de almas Un monolito de cuidadores de tumbas Una invocación doble En este puede ser igual un intercambio de almas Pero yo prefiero jugarlo con una invocación doble Ya que a veces nos va a servir para ganar en ese turno Y a diferencia de intercambio de almas La invocación doble sí nos permite atacar Tres controlador de enemigos Y un torbellino de taco La habilidad sería cambios Y cuando ya sea modificada Pueden usar la habilidad de equilibrio Con el jugador que la tenga Así que ahora les voy a dejar Unos videos Demostrando como funciona el Deck Cualquier opinión Por favor de dejarnos en los comentarios Así que eso sería todo Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!